¡Suscríbete! 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 Una vida energética debes de llevar Antes de cirugías, cosméticas, cuerpo a arriesgar Mejor entrena una actividad Recuerden que somos primer lugar en obesidad Es ejemplo a los jóvenes No lo sé, mejor levántate, entrena pa'l parque Vete y córrele Entréna hasta el 100 si no sabes quién se rife Entonces pues ven unos trucos, te den en Hot Fitness Entréna hasta el 100 si no sabes quién se rife A ver unos trucos, te den en Hot Fitness Deja que tu cuerpo sea libre Siempre pa' delante sigue y no mires pa' atrás No sencillo, mucha lucha exige Pero al ver la recompensa no lo dejas jamás Es ponerse en metas y alcanzarlas Y después de conquistarlas ir en busca de más Si no sabes cómo está el bilde Pues te invito a conocerlo entrenándote al más Deja que tu cuerpo sea libre Siempre pa' delante sigue y no mires pa' atrás No sencillo, mucha lucha exige Pero al ver la recompensa no lo dejas jamás Es ponerse en metas y alcanzarlas Y después de conquistarlas ir en busca de más Y si no sabes cómo está el bilde Pues te invito a conocerlo entrenándote al más Si tiras lo deportivo Me mantengo positivo Entrenando me siento más vivo Traigo el mejor equipo Que te pone en forma sin necesidad de hacerte lipo Aprenderás técnicas de entrenamiento éticas Hazlo por salud, no lo hagas solo por estética Una vida energética debe de llevar Antes de cirugías, cosméticas, cuerpo arriesgar Mejor entrena una actividad Recuerde que somos primer lugar en obesidad Ese ejemplo a los jóvenes no le den Mejor levántate, entrena pa'l parque Vete y córrele Entrénate al cien Si no sabes quién se rife Entonces pues ven Unos trucos te den en Hot Fitness Entrénate al cien Si no sabes quién se rife Entonces pues ven Unos trucos te den en Hot Fitness Deja que tu cuerpo sea libre Siempre pa' delante sigue y no mires pa' atrás Hot Fitness No es sencillo, mucha lucha exige Pero al ver la recompensa no lo dejas jamás Hot Fitness Es ponerse en metas y alcanzarlas Y después de conquistarlas ir en busca de más Hot Fitness Si no sabes cómo está el business Pues te invito a conocerlo entrenándote al más Hot Fitness Hot Fitness Deja que tu cuerpo sea libre Siempre pa' delante sigue y no mires pa' atrás Hot Fitness No es sencillo, mucha lucha exige Pero al ver la recompensa no lo dejas jamás Hot Fitness Es ponerse en metas y alcanzarlas Y después de conquistarlas ir en busca de más Hot Fitness Si no sabes cómo está el business Pues te invito a conocerlo entrenándote al más Hot Fitness Tira el show deportivo Me mantengo positivo Entrenando me siento más vivo Traigo el mejor equipo Que te pone en forma sin necesidad de hacerte lipo Aprenderás técnicas de entrenamiento éticas Hazlo por salud, no lo hagas solo por estética Una vida energética debe de llevar Antes de cirugías, cosméticas, cuerpo arriesgar Mejor entrena una actividad Recuerde que somos primer lugar en obesidad Ese ejemplo a los jóvenes no le den Mejor levántate, entrena pa'l parque Vete y córrele Entrénate al cien Si no sabes quién se rife Entonces pues ven Unos trucos te den en Hot Fitness Entrénate al cien Si no sabes quién se rife Entonces pues ven Unos trucos te den en Hot Fitness Deja que tu cuerpo sea libre Siempre pa' delante sigue y no mires pa' atrás Hot Fitness No es sencillo, mucha lucha exige Pero al ver la recompensa no lo dejas jamás Hot Fitness Tiene muy bonito segmento muscular Muy duro Pero bueno, ahí tiene un resultado Mira cómo te ves Eso me encanta Ah, mira qué bien Dice que le encanta Así como la ves La vas a ver mejor todavía Señoras Señoras Jovencitas Señoritas Esto no es Alarde mucho menos Pero Ustedes lo que saben es Que esta señora es abuela Vamos a hacer Ella es abuela Ella tiene nietos Ella es un Es un ser maravilloso Independientemente Es su Capacidades histriónicas que tiene Que es actriz Que es instructora Que es fisiculturista Ella es abuela también Digo, digo esto de abuela Porque mucha gente dice No, pero si es adulta No hace nada Es solamente La pasa en el gimnasio No, ella no se la pasa en el gimnasio Ella está ahorita en el gimnasio Pero ha criado dos hijos Es abuela Como le digan de la mente Y en un momento determinado Maestro Yo soy abuelo Yo soy abuelo Pero es bisabuelo No, no, no ¿Qué pasó? Bueno Tiene mis 28 años Bueno ¿Qué ustedes creen Liz? ¿Qué ustedes creen De ya? Perdón Liz es la otra modelo Ya es la otra modelo Ya es la otra modelo Ya es increíblemente Increíblemente Mira ese cuerpo Que tiene Liz Sí, yo sé que te deja impactado Pero No le cambies el nombre Disculpa, disculpa Disculpa Es que me confundí con una muchacha Que tiene 15 años Y yo en mi casa Se llama Liz Nada más que bueno Lo que les quiero decir Es realmente Señora Ustedes tienen aquí Un ejemplo de vida En esta mujer Hermosísima Que como les dije No puedo No puedo No puedo Dejar de asombrarme Esa abuela Tiene un nieto Tiene 37 años Me dio el permiso De decir su edad Porque primero se lo pregunté Y me digo ¿Lo puedo decir en cámara? Yo también lo diría ¿Ese que está muy orgullosa? Yo también Yo estoy Yo al mismo Imagínate Tú tienes 26 Yo 28 Y tú 26 Pero en fin Esto es puro joven Aquí andamos Andamos en pañales Ahora Es muy importante Que ustedes sepan Maestro Todos estos ejercicios Que está haciendo ella Son ahorita Es para cuádriceps ¿Verdad? Así es Es cuádriceps Y pompa Pero Lo que te quiero recordar es Que todo esto Se ha logrado Bajo las dietas Y te quiero mencionar Que tenemos unas personas Que hacen Buffet Ah Me estás hablando Buffet Dilecto Así es Esos son amigos Que al ratito Nos vamos a entrevistar Y al Dilecten Un poquito Perdón Un poquito con sus Un poquito con sus Y un poquito Un poquito Un poquito Eh Manera de Estás olvidándote Que ella está Haciendo Tienes que hacer 50 de cada pierna Nada No es cierto Bueno, señoras, ustedes están quizás un poco boquiabiertos, vamos a preguntarle a ella que específicamente está haciendo los ejercicios, respiramos, eso, eso, ¿cómo te sientes? Estoy muy bien, un poquito cansada que es normal, claro, pero muy satisfecha. ¿Qué te parece el maestro, cómo maneja esta rutina? ¿Cómo lo haces? Muy importante, que tú tienes que tener una persona para que te guíe, para que te hagas los ejercicios muy bien, que no te pueda lastimar. Exacto, hay que cuidar las lesiones, que eso es lo importante, cuidar las articulaciones, las posiciones que deben ser. El estar ahí contigo es lo primordial, te digo, 70% de esto es tu dieta, tu ejercicio, y sí, es un estilo de vida, o sea, ya no lo cambias, ya cuando te gusta ya no lo cambias. Eso que estaba explicando, ya se me decía que ella, pues, que le extraña hacer ejercicio, que bueno, tuvo su tiempo de no hacerlo, por X cosas ahí que hizo, pero que no puede dejar de hacer ejercicio, yo creo que sí, es un medio de vida, ¿no? Claro, eso sí, eso es cierto. Es muy importante el mencionar de que esto no es nada más el que porque me pongan en una rutina a mí, yo se la pongo a otra persona, sino nosotros estudiamos, tenemos que estudiar nutrición, dar nutrición, ginesiología, los elementos, ginesiología, que es el sistema óseo. Los músculos, ligamentos, articulaciones, todo eso lo tenemos que estudiar para saber exactamente cómo preparar a una persona, tanto para una persona que quiere bajar de peso, una persona que quiere estar con un físico como ella, o un físico para competencia, es muy diferente. Pero todo eso, nosotros nos tenemos que empapar de todo eso, seguir estudiando, estudiando, claro, jamás, y salen cosas nuevas de... Así es. Me voy a decir que yo ya me fui gordita. ¿Fuiste gorda alguna vez? Ya me fui gordita, yo en mi casa, con una buena nieta. Qué sorpresa, miren las gorditas que nos están viendo, ella alguna vez fue gordita. No, no puede, esto lo quiere. Vean, vean este ejemplo de vida. Señoras y señores, espérenme. Tengo mis dudas, ¿tú has competido alguna vez o simplemente lo haces porque, digo, por verte bien, porque por salud? No, pero veanme bien, nunca he competido, pero sí tengo ganas, ¿eh? Ah, miren, maestro, miren, maestro, aquí tiene una buena contrincante. Que se ve para el próximo año. Ah, pues a mí me parecería formidable, a mí yo quisiera hacerlo también, te lo juro. Vamos a centrar justo a la competencia. Ándale, yo me echa la gana. Vamos a centrar un montón de competencia aquí. México y Brasil, perdón. Bueno, bueno, maestro de México, cuba, México y Brasil. Bueno, volviendo al tema que nos interesa, que es el ejercicio. Maestro, ¿qué otra cosa usted cree que pueda, que ella quiera, que pueda? No sé cómo va a ser. No, yo de poder puedo. No, está hablando de ejercicio, maestro. No, 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 sí, también. Vamos a ver con un punto a los diferentes de este programa en las 8 y medio de la mañana, que sale todos los días por el 40.4 de transmisión abierta. Al regresar de este corte, el maestro nos va a seguir selectando con su sabiduría. Esto es Hot Fines TV. Estamos en Hot Fines. Y el diario, el viernes, José Daniel, nos esperamos a ratito. Bueno, amigos de Hot Fines, como ustedes ven, hasta a mí me han puesto a hacer ejercicio. esto se siente muy bien esto es, bueno, el maestro lo voy a explicar más bien estamos trabajando el tríceps ok, tuve inclina un poquito tu es correcto, un pie delante y otro atrás, es correcto para que te apoyes, perfecto mientras que tu haces unas series aquí yo le voy a explicar a nuestra modelo brasileña ¿cómo es el ejercicio? sube hasta ahí bájalo, ahora si subes el otro hasta ahí eso se llama kurt martillo, para trabajar la cabeza inferior del bíceps otro ejercicio de bíceps, es alternando también, sube se llama kurt bien perfecto vamos a explicar este el ejercicio que está haciendo bambam es un ejercicio para hombro para trabajar el delto y desmedio más vivo traigo el mejor equipo señor estaba descansando maestro un momentito ahí voy uno más ya se cansó no, nada de eso nada de eso perfecto haces tu cambio ahora los vas a hacer igual arriba ahora vamos a hacer mientras que tú que te quedas aquí haciendo tu curso vamos a continuar acá ahora tómalo al revés para hacer otra vez otro tipo de ejercicio de tríceps igual bajas estira y boom los dedos ahí sin mover los hombros puro de brazo el ejercicio ¿cuántas repeticiones? 10 repeticiones ahorita vamos a sacar 10 nada más 10 repeticiones perfecto ahora el ejercicio que está haciendo bambam aquí es un curso concentrado vamos a hacerlo un poquito a ver para que vean las cámaras cómo están trabajando aquí vamos hasta aquí un poquito de otra acá mira ¿qué ejercicio que yo puedo hacer para perder la celulitis? que la mayor preocupación de las mujeres con la celulitis ahora primero así es para no porque quiero exponerme bien mira lo principal es como lo comentábamos hace ahora es bien el dieta es esencial bajas carbohidratos bajas en grasa y los ejercicios aeróbicos nos van a hacer que bajemos el nivel de grasa contra herérgicos en grasa también tenemos por ejemplo la montaña la dieta es lo primordial para que tú deseches la celulitis hot fitness deja que tu cuerpo sea libre siempre pa' delante sigue y no mires pa' atrás hot fitness es sencillo mucha lucha exige pero al ver la recompensa no lo dejas jamás hot fitness ponerse metas y alcanzarlas y después de conquistarlas ir en busca de más hot fitness si no sabes cómo está el la la Gracias por ver el video.